¿Por qué el Banco Central de Reservas del Perú no fabrica muchos millones de billetes y monedas para sacar de la pobreza, especialmente a las personas más pobres de nuestra comunidad? Bueno, las cosas no funcionan así. Cuanto más dinero hay, los precios de las cosas también aumentan y de esa forma el dinero pierde su valor y eso sí que no nos conviene. ¡Ah! Ese se llama inflación. ¿Inflación? ¿Y qué es eso? ¿Qué tiene que ver el Banco en todo esto? Tiene mucho que ver porque el Banco se encarga de vigilar la inflación y preservar la estabilidad monetaria. Te explico. El objetivo principal del Banco Central del Perú es mantener la inflación en un rango del 1 al 3%. Durante estos años el Banco Central de Reserva del Perú lo mantuvo alrededor del 2%. De esta manera se garantiza que las familias, especialmente las más pobres, no sean afectadas en sus economías. Para eso el Banco tiene la responsabilidad de identificar los riesgos para la estabilidad de los precios, como los precios de los alimentos y del petróleo, que puede causar un incremento de los precios. El Banco Central de Reserva del Perú también influye en la tasa de interés. Por ejemplo, si obtienes un crédito para comprar un carro, una refrigeradora o una casa, tendrán que pagar intereses que se calculen de acuerdo a la tasa de interés. Esto quiere decir que si la tasa de interés es baja, entonces será menos el interés que deberás pagar. Entonces no es bueno que los precios suban demasiado. Eso le quita valor a nuestra moneda. Ojalá que los precios bajen. No, no, Berta. Eso tampoco es bueno. Porque se perdería la confianza de nuestra moneda. Ya que las empresas no invertirán pensando que los precios caerán más y más. Y eso tampoco es bueno para nuestra economía. Ah, ya. Entonces el Banco Central de Reserva del Perú se encarga en mantener los precios estables. Y cuando hay estabilidad económica, se puede invertir, se puede ahorrar. Y esto ayuda al crecimiento de la economía de nuestro país.